Soy el único que es adicto a las cosas, series y películas de zombies Este es Fear The Walking Dead Y estoy pensando en ver The Walking Dead otra vez Para ir al corriente, pero no sé Me encantan demasiado las películas de zombies Todos alguna vez hemos alistado nuestra ropa así Cuando vamos a salir Y la dejamos ahí ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque tengo que salir, voy a ir a un evento con mi familia Y pues ya hoy es sábado y no tengo el video de... Ahí voy a bajar el volumen a esto No tengo el video de mañana, pero les hice una encuesta ahí para que eligieran qué video quieren Y de momento va ganando los top 5 accesorios para Moto Enduro Así que si están viendo este video es porque se ganó Si no están viendo esto, es porque no Y pues nada, eso voy a... Debo ir, como digo, a un evento con mi familia Voy a una boda Y pues a la hora que termine Llego a mi casa Y disculpen los pelos que acabo de ir a... Y a esa hora voy a comenzar a grabar el video Para que vean cómo los quiero No tiene nada que ver con el video, pero les quería contar, ¿no? Somos amigos ¡Si! ¡Si! 2.000 años más tarde Todos en la fiesta Y él esperando a que vaya a grabar el video Estoy que me muero de sueño Son las 11 y todavía no he grabado el video Pero les prometo que cuando llegue lo voy a hacer Ahora sí chicos Al fin estoy en mi casa Y de verdad disculpen que no estoy en el lugar de siempre Donde grabo, donde pongo luz Donde pues instalo bien la cámara Bueno que nunca hago eso Pero bueno Este video la verdad es que son como las 2 de la mañana Me estoy muriendo de sueño Todavía tengo que hacer este video y editarlo Para que se suba pues hoy a las 10 Y sí tengo muchísimo sueño Pero no quiero dejarlos sin video De verdad quiero subirlo así que Pues lo voy a hacer aquí nomás Más relajado aquí tranquilo Y bien a lo que vinieron Top de 5 Top 5 accesorios que recomiendo para una moto de enduro y de cross O de enduro cross Estos videos saben que van más enfocados a las personas normales Como nosotros Los super corredores Que tenemos una moto que de vez en cuando nos gusta irnos a hacer enduro Por ahí A pasar algunas piedras A algunos caminos malos Y a este tipo de motos se les suele poner muchos accesorios No más que todo es por estética Pero hoy les voy a hablar de 5 Que en mi opinión tienen muy buen uso Y de verdad pueden sacarlos de algún apuro Pero 1 El protector de puños O manos O handguard Como se le llama Esto muchas veces se ve que se agrega Ya ven que cómodo estoy grabando Creo que lo voy a hacer así Ya ven que mucho Se agrega mucho este accesorio Como Usted lo dirá mismo por acá Como estético Como un detalle Como para agregar a la moto Pero en realidad esto es súper súper importante Porque de verdad No solo puede protegernos de una caída Que nuestras manos vayan directo al suelo Sino que también protege la moto Nos protege de ramas A veces saben que pasamos por caminos muy estrechos Con muchas ramas Nos protege en las manos Así que el protector de manos Es algo indispensable Si tienen pensado salir a hacer rutas de enduro Número 2 Aquí voy a abarcar todo lo que sean protectores En general Protector de disco Protector de cárter Que es la parte donde va el aceite Protector de la pechera Como se le conoce a la moto ¿Por qué? Porque en el enduro Vamos todo el tiempo sobre piedras Va pegando el motor Van pegando las barras Va pegando el disco Imagínense todo esto golpeando una piedra No, no creo que quieran que su moto Esté golpeando con una piedra Ah sí El protector de escape Sé que esto es algo que Quizá dirán que es tonto E incluso a mí se me decía muy tonto Era como Ah, qué feo se ve Pero creo que en este punto Ya no buscamos estético Buscamos funcionalidad Y créanme que un buen protector de escape De goma Hay de goma muy resistente Saben que el escape es una de las cosas Que más atesoramos de nuestra moto Ya sea porque es de una buena marca Porque nos costó conseguirlo Y que lo crean o no Si bien no lo va a proteger de algo muy extremo Porque solo es una banda No cubre todo Lo puede salvar de muchos golpes Ya que el escape ya no golpeará directo En una caída Ni en una piedra Si no Será la goma La que absorberá el impacto Y creo que con esto Llevamos tres Y todos estos protectores Son de un plástico muy resistente Se van a raspar Se van a quebrar Pero su moto estará intacta No saben cuántas veces Se ha tenido que ver Barras dobladas Discos de freno doblados Que ya ni siquiera se puede usar la moto O un cárter Que se sale todo el aceite Porque golpeó una piedra Y se rompió Así que protectores Siempre que puedan Úsenos Número Número cuatro Creo que tocaba La verdad ya ni siquiera sé Por qué número Vamos Pero bueno Número cuatro Y muy importante No aclaré al principio Que esto es un top No de más importante Al menos importante Simplemente los estoy ordenando Los estoy diciendo aleatoriamente Pero los cinco son Para mí igual de importantes No lo dije En ningún orden específico Pero este creo que Es especialmente importante Porque si han visto videos anteriores Como en el que hablo Que por cierto Los pueden ir a ver acá De refrigeración líquida Y refrigeración por agua De qué pasa si usamos Una moto de enduro en la calle Todos estos videos Se los dejaré acá arriba O en la descripción Qué pasa si usamos motos CRF en la calle Saben que son motos Si son de carreras O de cross Perdón De carreras o de enduro Que generan muchísimo calor Y Pues el radiador Si bien no trabaja con aire Sino con líquido Necesita de un buen aire Para enfriar Ese líquido Por lo que Como he comentado Estas motos El mayor problema Es que si no reciben aire Se calientan mucho Y cuando no reciben aire Cuando no se están usando Por lo que Unos ventiladores A los radiadores De verdad Créanme Que pueden salvarle La vida a su moto Ya que estos Van a proporcionar De aire fresco Al radiador Aunque la moto Este quieta Y así alargar muchísimo Más la vida Evitar que se enfríe Es lo mismo Que un ventilador externo Para una laptop Es lo mismo Va a ayudar A mantener la temperatura Así que esto Para mí es Esencial Número 5 Y como digo Lo menos importante Si hacen un enduro Enduro un poco más extremo No sé si han visto Motos con estas cintas Que les dejo por acá Que se llaman jaladores Hay motos profesionales De enduro Que los traen de fábrica Que se adaptan Debajo del sillón Debajo del asiento Y en la parte delantera De las barras En partes que aunque jalemos No vamos a romper nada Esto sirve si la moto Se nos queda atascada Podemos agarrarla Y tenemos una superficie De la que jalar E ir moviendo la moto Ya que muchas veces Me pasaba en mis motos Que estaba haciendo enduro Me quedaba atascada Y luego no tenía De donde sacarla Jalaba la cola Una vez de hecho Arranqué el plástico Jalaba la cola Movía el sillón No tenía como agarrar la moto Y esto créanme Que son simples cintas Que hasta ustedes mismos Podrían hacer Y adaptarlas a la moto Pero que pueden hacer Una gran gran diferencia Así que ojo con eso Y pues bien chicos Esa sería Esa sería El video que les prometí Para hoy Ya que hice la encuesta Y pues en el poco tiempo Que estuvo habilitada Votaron por este video Así que espero que les gustara Saben que hemos estado Haciendo estos videos Que la verdad Me gusta muchísimo Hacerlos Entretenidos Sé que les gustan Pero igual Muy pronto Espero voy a Tener más motos En el canal Volver a las carreras Volver a todo eso Que nos gusta Y poder traer motos nuevas ¿Por qué no? Si les gustó el video Saben que Agradecería mucho Un like Comentario Háganmelo saber Para así saber Que video les gustan Y que videos no Y ahora me tengo Que poner mi pijama Editar Y pues nada Hasta la próxima Si creen que les va mal En la vida Recuerden Que acabo de venir A buscar leche Para comer Y encontré Las dos cajas Barillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!